Hola, estamos conversando con Iván Vélez. Él es divulgado histórico y autor de un libro que se llama Sobre la leyenda negra. La leyenda negra, Iván, cuando hiciste la investigación para el libro, ¿qué te sorprendió? La investigación empieza por el rastreo del uso de la expresión leyenda negra. Yo hago una investigación viendo cuándo empieza a funcionar eso en el sentido historiográfico. Y quizá lo que más me sorprendió al ya escribir el libro fue ver que todas esas simplificaciones habituales no son tales. Es decir, no todos los… por ejemplo, ahora que estamos en Guatemala, yo creo que es importante abordar uno de los asuntos centrales de la leyenda negra y es el supuesto genocidio indígena llevado a cabo por los españoles. Entonces, claro, la perspectiva que se suele adoptar es muy simplista. Cuando uno empieza a ahondar en esa cuestión se da cuenta de que la cantidad de tribus que había era inmensa y los enfrentamientos eran continuos dentro de las mismas y con las tribus vecinas. Y es en ese contexto en el cual los españoles, un pequeño número de españoles, entran y consiguen establecer unas alianzas que propician la conquista. Yo creo que eso quizá es lo más interesante de la investigación. ¿Tienes algún momento favorito? Sí, tengo un momento favorito. Yo creo que el momento favorito es el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés en la calzada de Tenochtitlán. Yo creo que ese es un momento, como diría Stefan Zweig, estelar de la humanidad. ¿Cómo ha recibido la crítica el libro? Bueno, en el terreno académico yo creo que lo ha recibido bastante bien. Ha sido bien acogido. Pero sobre todo porque yo creo que la leyenda negra en el mundo historiográfico está bastante superada. Nadie cree eso de que hay un genocidio absoluto, donde hay un poco más de estudio hay mucho más matiz. Yo creo que la leyenda negra sigue canalizada en ambientes mucho más comunes, lejos de la academia. Y académicamente, por dar un baremo, la cantidad de citas que ha tenido el libro dan la impresión de que ha tenido cierto éxito. ¿Has recibido algún ataque más que mordaz? Bueno, alguno. Siempre recibes alguno. Es como si fueras un españolista recalcitrante, pero bueno, en absoluto. Yo he tratado de hacer un libro equilibrado, sin caer tampoco en la leyenda rosa, que es un poco el reverso de la leyenda negra y que tampoco aporta nada. A ver, cuéntanos, ¿de dónde sale el concepto de leyenda negra? El concepto de leyenda negra en español, la primera persona que lo utiliza en el sentido que estamos manejando en esta conversación es Emilia Pardo Bazán, en 1899, en una conferencia que da en París. En esa conferencia ella opone leyenda negra a leyenda dorada. Esas dos polos opuestos y ella lo que busca es una vía intermedia más prudente. ¿Qué rol tuvieron los franceses o los ingleses en esta concepción? Pues un rol fundamental. Yo añadiría a los holandeses en primer lugar, eso es fundamental. Los holandeses toman la obra de Bartómez de las Casas y la ilustran con unos grabados verdaderamente espeluznantes. Tienen además una potencia tecnológica como es la imprenta que les permite reproducir muchísimos ejemplares, cosa que siglos antes era imposible. Y luego el testigo de Holanda lo toman ingleses y franceses porque en realidad la leyenda negra es algo vinculado a los imperios, a los grandes proyectos políticos. Entonces es una guerra propagandística. ¿Te sorprende que sea ese tipo de guerra, que sea una guerra propagandística? No, yo creo que no. Yo creo que la guerra se canaliza por muchos modos, por muchas vías. Y evidentemente el desprestigio del enemigo, las acusaciones, las exageraciones, las deformaciones son constantes. De hecho, en cualquier guerra siempre hay un componente propagandístico importante. Iván, si un estudiante se acercara y te preguntara, cuando leo libros de historia sobre la conquista, ¿a qué le tengo que poner atención? Le tiene que poner atención a la presentación de los diversos grupos que se enfrentan. Por ejemplo, si alguien lee una historia de Guatemala en la cual Pedro de Alvarado, poco menos, que viene a darse un paseo militar, pues tiene que desconfiar. Lo que tiene que buscar en este caso es el enfrentamiento entre las facciones indígenas que ya había. Y es donde un español llega y recoge una energía y la opone a otra. Lo que hay que huir es de las simplificaciones. Huir de las simplificaciones. Muy buen consejo. ¿Y tienes algún conquistador favorito? Hombre, Hernán Cortés. Yo creo que Hernán Cortés porque aúna muchas cosas. Él se convierte en un canon de conquistadores. Él además narra su propia conquista, con lo cual es, digamos, como si fuera un nuevo Julio César. De hecho, históricamente se le ha comparado con Julio César y con Alejandro Magno. Y yo creo que luego, además, en la etapa de madurez, más allá de la conquista, él hace unas reflexiones muy interesantes sobre cómo debe estructurarse el territorio, qué tratamiento hay que dar al indígena. Y me parece que es una figura verdaderamente de una magnitud enorme. ¿Y hay algún villano villano? Sí, claro que los hay. Hombre, Pedro Alvarado estaría cercano, quizá, a esa categoría. Quizá él comete una serie de imprudencias, no tiene la habilidad. Aunque tiene el canon a su lado, que es Hernán Cortés, pues yo creo que él no saca todas las enseñanzas que debe haber sacado, quizá. ¿Cuáles serían esas enseñanzas? Las enseñanzas que podemos extraer de Hernán Cortés son las virtudes diplomáticas. Es decir, y la prudencia política. Sobre todo, Cortés lo que tiene es mucha prudencia. Sabe retirarse a tiempo a veces, sabe medir sus fuerzas. Y yo creo que esa es la máxima virtud de un político, es la prudencia. Y en realidad, las conquistas son un momento puntual, pero luego hay que gestionar grupos. Y me parece que, en ese sentido, es el hombre más habilidoso en su momento. ¿Dirías que hay un contraste, por ejemplo, entre Hernán Cortés y Pedrarias Dávila o Pizarro? Sí, bueno, es que quizá Pedrarias Dávila también estaría en el lado, quizá, de los villanos. Pizarro es quizá un poco más tosco que Hernán Cortés. Y también es cierto que Pizarro se ve envuelto en una especie de intrigas ligadas a su facción familiar y al grupo, opuestas al magro. Y en realidad, desde el primer momento, hay mucho recelo. Él no es capaz de manejar, o ambos tienen un enfrentamiento soterrado, que desemboca en una guerra civil que involucra también a poblaciones indígenas y que desemboca en un casi colapso. Luego, se llega a asesinar a un virrey. Quiero decir que se produce una de las grandísimas crisis después de la muerte, tanto de Almagro como de Pizarro, que también hay que decirlo, que mueren ambos. Demos un brinco hacia la península y exploremos brevemente el rol de Isabel la Católica y Francisco de Vitoria alrededor del concepto de derechos humanos. ¿Podemos hacer eso? Sí, quizá no haya que llamarle estrictamente derecho humano. Derechos de gentes quizá sea más apropiado, pero sí que es cierto que la preocupación está presente en ambos y me parece que además dan pie, aunque ya sabemos que, por supuesto, en el desarrollo político se producen turbulencias y desajustes, pero quien sienta las bases al principio es Isabel la Católica, cortando de raíz el intento de Cristóbal Colón de establecer una factoría esclavista y luego ya la elaboración de leyes que corresponde a Vitoria y posteriormente a Juan Ginés de Sepúlveda y todos esos debates que se hicieron en España me parece que son una auténtica maravilla y algo inaudito en su tiempo. Pues muchas gracias, Iván, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes muchas gracias.